Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues estoy muy orgullosa, estamos muy orgullosos de ver esta lucha el día de hoy, pertenecer a esta legislatura. Todos los que somos de Morena estamos muy felices y muy orgullosos por eso. Por lo mismo queremos pedir que el día que tengamos esta sesión solemne del 2 de octubre, invitemos al Comité 68 y demos el reconocimiento a actores y los profesores y el rector, que hagamos un pase de lista por ellos, así como también invitemos a Ignacia Rodríguez, Lanacha, Gilberto Guevara Niebla, Salvador Martínez de La Roca, El Pino, a Elena Poniatowska y a los familiares de José Revueltas. Muchas gracias.